Esta sugerencia fue de máximo. Oye Uzi, te quería decir que me gustas mucho, tus ojos me hacen soñar y tu sonrisa me hace desmayar. Tú también me gustas Kaiju. ¿Quieres ser mi novia? Sí. Chicos, ¿qué estaban haciendo? Nos estábamos besando. Fuera, están expulsados. Bueno Uzi, me voy. Chao. Chao. Cailluu, estás castigado por doce, treinta y cuatro, setenta y uno, treinta y dos, cuarenta y siete, veintitrés, ochenta y siete, treinta y cuatro años. Vete a tu cuarto. Vete a tu cuarto.